Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo, nuevo videíto de Mr. Chulo. Bienvenidos. Bueno amigos, gracias, gracias por mirar mi video. Mr. Chulo está aquí para quedarse con todos ustedes amigos. Así amigos, que si tú eres uno de los míos que te gusta la broma, que te gustan las alivinanzas, que te gusta aprender inglés conmigo. Bueno, yo quiero aprender inglés porque yo no sé inglés. Bueno, eres bienvenido, eres uno de los míos. Hoy día quiero platicar un ratito con ustedes, rapidito, un minuto, Mehdi. Vamos a hablar sobre qué es ser original, ser original en YouTube. Hay muchos videos que uno saca y quieren invitar a uno. Yo creo que de todos modos, si tú eres uno de ellos, tú también eres uno original. ¿Por qué? Porque estás haciendo videos, pero a tu propio estilo. Ándale, por eso mismo, yo soy Mr. Chulo. Yo creo que yo soy el único latino que está diciendo bromas así como yo, al estilo mío. A ver, ¿quién otro está haciendo así como yo? Nadie es mucho chulo como yo, nadie es chulo. Mírame, ¿verdad que sí? Bueno, yo creo que en YouTube es muy controversial porque muchas personas hacen videos, hacen videos, hacen videos y hacen más videos. Puro video y se vuelve una videomanía. Pero de todos modos, amigos, que todos ustedes que son YouTubers, que les gusta hacer videitos en YouTube, creo, quiero que sean originales. Saquen contenido, ustedes graben con su camarita, puede ser con su celular o cualquier camarita que tengan ustedes, no importa. Yo creo que ser original a uno, acá hay mucha gente, como amistad, amigos, una jerrica, una novia, una esposa ya luego más adelante. Mis videos van a ser más o menos de entretenimiento, hablando un topic, ya estoy aprendiendo inglés, topic, topic. Entonces, haciendo unos videitos de todo un poco. Así, amigos, que voy a llamarles también a hacer un poco de llamadita por teléfono. Estoy pensando, ¿a qué ustedes piensan? Llamo por teléfono a las tiendas, como a las bodegas, como a los Chinese, a los chinos, para preguntar por mis te chulos. Para preguntar si conocen a Lulo, si conocen a vender ropa, ¿sabes? Para aburrir con ellos. Lo único que va a ser es que ellos no se hablen inglés. Que si ellos hablan inglés, yo voy a hablar español, entonces ahí no vamos a joder. De todo modo, amigos, quiero que me acompañen todos los días, de lunes a viernes, aquí en Carabeo Show. Carabeo Show, ¿sabes qué? Oh, toca, es el productor de este canal. Toca, me está patrocinando a mí. Yo vine a vivir aquí con él, a su casa, aquí en Rolida, porque aquí está calientito. Bueno, ya está frío, pero a veces cuando está calientito, hay que ir a unas playitas, unas alberquitas, hay unas jevitas también que andan por ahí con unos shortcitos. Me gusta el veranito, y voy a estar aquí viviendo en su casa por un tiempo. Le voy a ayudar también a hacer unos videos, tal vez yo le ayudo a sostener la cámara cuando esté grabando. Sí, amigos, que yo ahorita estoy solito aquí, él salió a hacer unas cosas, y voy a aprovechar a editar unos videitos también porque le voy a ayudar. Para pagar la renta, porque imagínate, yo ando trabajando y necesito pagar, así que voy a limpiando la casa. A veces le van a ver, ¿cómo se dice? Haciendo tortillas. De todo modo, digo, aquí le voy a ayudar, y quiero que me acompañen todos los días, de lunes a viernes, aquí en Carabeo Show. Y como siempre, Mr. Chulo le va a hablar. A veces, a veces lo meto aquí conmigo para que, a veces lo meto a mi toca, para que me acompañen, para que estemos en este show los dos juntos. Bueno, amigos, espero que les esté gustando este videito, sí, quiero que me dejen su comentario abajo. Sean honestos, díganme si les gusta este material que estoy haciendo a todos ustedes, que lo que quiero es que se sonrían. No quiero que estén ahí todos así como tristes, no. Es que sonreía la vida, quiero que me den su opinión, que si les gustan estos videos de Mr. Chulo, para que yo les pueda traer muchos videos, para que nos reamos. Si saben algunas adivinanzas, mándenmela, para que yo se las diga a todo el público, a todo el público en general. Ok, amigos, así que nos vemos en el próximo episodio de mañana. Nos vemos, Mr. Chulo le llamó. No explica. Creo que estos dientes así los convierto en blancos, tan siquiera, para que se vieran, vieran mejor. Así, empiezo a usar una press white. ¡Ah! ¡Incred! ¡Ah, ah! Bueno, amigos, nos vemos mañana en el próximo. Nos vemos al ratito, tal vez les hago otro videito por ahí. Ok, amigos, sigan. ¡Papá! ¡Papá! ¡Apá! Gracias por ver el video.